Conversando, digamos, los problemas que nuestro país indudablemente tiene, no es solo cuestión de hacer un buen diagnóstico de lo que le pasa al país, es tratar de encontrar juntos las alternativas a este diagnóstico que podría ser un poco pesimista si uno no pensara que los argentinos no tenemos vocación suicida y que estamos intentando encontrar caminos alternativos, y que el FAPE es eso, ¿no? La construcción de un camino alternativo. A las 7 y media de la mañana, la primera reunión que tuvimos, fue con los compañeros delegados del mercado central, a los que la policía no deja entrar a su lugar de trabajo. Bueno, indagamos, buscamos las causas, y bueno, el mercado central es una síntesis, digamos, de los niveles de corrupción, de la falta de legalidad, de la intromisión del poder político y de la connivencia del nivel político con los matones y con las peores formas de explotación que se pueden dar en un mercado que dirigen funcionarios que todos tienen doble cargo con la política. El director y el directorio en su conjunto son empleados del Estado que además reciben un segundo salario por estar a cargo del mercado. Entonces digo, así veo a la provincia de Misiones, con abuso de poder. Veo una provincia donde la democracia no es efectiva, no es eficiente, no distribuye ingresos, no hace justicia social, no hay control. Donde hay soberbia de parte del poder, donde hay connivencia de parte del poder político, donde la corrupción se cobra vidas. Involucrarse, nada de esto se cambia solo porque tengamos algunos iluminados en el poder político. Si no hay control social y si la gente no decide, a ver, no ser esquizofrénica, decir que la política es mala, pensar que todos los políticos son malos, votar por esos malos políticos y después quejarse de los políticos que tiene, son los que votó. Entonces salir de la esquizofrenia es pensar un poco mejor y votar un poco mejor.